Hola hermanos y hermanas solares, Kamanik Balam, es mi intención compartir información que siento que es una herramienta como todo, es una herramienta que nos puede ayudar con diferentes cambios que se están dando mi intención no es crear ningún tipo de miedos ni cosas así, es totalmente lo opuesto, es informar aquí en México tenemos un volcán que es muy importante, un volcán que tiene mucha historia los ancestros ya hablaban de este volcán y es el Popocatépetl en Nahuatl Popocatépetl significa que humea, montaña o monte que humea es un volcán activo, está localizado en el centro de México en los límites territoriales de los estados de Morelos donde yo radico, de aquí lo podemos ver Puebla y México ahorita este volcán ha tenido muchísima actividad en el sentido de energías que se han manifestado alrededor esas energías están ahorita en muchos noticieros están circulando y bueno mucha gente no sabe que son si son desde estrellas fugaces si son nubes si son yo lo que quiero exponer aquí es mi experiencia y si alguien no está de acuerdo adelante es fácil eliminar el video y seguir y lo hago porque yo vivo aquí y he seguido este volcán de hace mucho tiempo y como los ancestros nos da señales las señales vienen desde el 2000 bueno desde hace imagínense empezó su actividad que saben que que han puesto han a desde hace 25 mil años 26 mil años cuando tuvo una actividad muy fuerte que fue al principio del ciclo maya de de la cuenta larga no no de más que la cuenta larga de todo el día y noche galáctica de hace 26 mil años entonces bueno ahorita se ha visto muchas cosas y este volcán se localiza a unos 55 kilómetros al sureste de la ciudad de México este volcán tiene una forma cónica simétrica aquí podemos ver en la en México donde se encuentra y bueno está a un meridiano básicamente de 19 19 y un poco más eso es muy significativo aquí podemos ver un poco de la historia de su actividad hace cuánto tiempo hizo una gran erupción y básicamente aquí no voy a pasar mucho tiempo pero pero bueno pueden ponerla en pausa si quieren y leerlo pero es muy interesante todo lo que lo que ha pasado este volcán el popo como le llaman don goyo los ancestros y la gente del pueblo está unido por la parte norte con el Iztlacíhuatl es otro volcán que es la mujer dormida mediante un paso montañoso que se conoce como el paso de Cortés aquí vemos como bueno ya los ancestros ya hablaban de de erupciones en ese tiempo y nos los dejaron grabado para saber que don goyo no está totalmente dormido que en cualquier momento puede tener algún tipo de actividad el popocatépetl tiene glaciares perenes cerca de la boca del cono en la punta de la montaña es el segundo volcán más alto de México tiene una altura máxima de 5,458 metros sobre el nivel del mar está abajo del Sitlaltépetl que tiene 5,610 este volcán don goyo es uno de los volcanes más activos del país los 25 millones de personas que habitan el valle de México a menos de 100 kilómetros del cráter lo convierten en uno de los volcanes más peligrosos del planeta después de 70 años de inactividad se empezó a notar un paulatino incremento en su actividad fumarólica del volcán que reinició su actividad el 21 de diciembre de 1994 y bueno se han instalado ya desde hace tiempo como vemos aquí cámaras en diferentes lugares para mantener el monitoreo y es muy interesante porque a través de la intuición que es otra cosa que me gustaría a veces comentar no a veces deseo comentar es de que ahorita en este sexto sol estamos teniendo más intuiciones mucha gente lo llama canalizaciones pero canalizaciones todos tenemos canalizaciones es seguir esos mensajes que escuchamos y todo yo ya tuve uno de esos mensajes y bueno comencé a buscar unas cosas en internet y me llevó a la cámara del Senapred donde es el organismo que vigila y monitorea a través de cámaras el Popocatépetl su actividad especialmente los que vivimos por estas áreas pues es importante porque en ocasiones nos ha tocado que si avienta ceniza y llega hasta acá y bueno una pura ceniza si tiene un efecto y bueno yo no sabía ni si sabía del organismo pero no sabía que mandaban imágenes cada 30 segundos casi de su actividad y bueno voy a compartir con algo muy interesante de esta aventura que de lo que pude de cierta manera redescubrir bueno en estos últimos 17 años Don Goyo ha tenido muchas etapas muy efusivas explosivas asociadas con el crecimiento y la destrucción de de domos de lava en el interior del cráter de su cráter sus cenizas como les comento han alcanzado ciudades de Puebla de México y de Morelos y hoy estamos muy cerca yo aquí lo puedo lo puedo lo puedo ver también unas más distantes como Querétaro y Veracruz los fragmentos incandescentes que que Don Goyo lanza por sus explosiones han llegado a casi 5 kilómetros de distancia del cráter a unos 3.5 kilómetros de las poblaciones más cercanas al volcán también ha presentado en dos ocasiones flujos piroclásticos y lajares que llegaron incluso hasta Santiago Salilicintla Puebla que es el poblado más cercano eso les les dice de su poder a lo largo de su historia reciente Don Goyo ha presentado una actividad recurrente con erupciones similares a las que hemos tenido recientemente y bueno en diferentes años yo recuerdo en el 2000 una muy interesante que tuvo que sacó lava y fue cuando se vieron las primeras imágenes realmente que captó los periódicos con esas cámaras de estos objetos que entran y estos objetos estas energías nos están ayudando para para minorar pues todos los cambios y y poder a y poder a minorizar mucho de esto que estamos pasando sin infringir realmente en mucho de lo que tenemos que vivir en el pasado se han registrado erupciones explosivas mayores que han afectado severamente los asentamientos y poblaciones cercanas un análisis de la morfología de Don Goyo y su evolución geológica muestran que se trata de un volcán que ha estado activo por más de medio millón de años y que ha presentado varias etapas de crecimiento que formaron al menos tres volcanes previos los cuales fueron destruidos por erupciones extraordinariamente grandes en Nexpayantla hace cuatrocientos mil años el Ventorrillo hace alrededor de veintitrés mil años el Fraile hace catorce mil quinientos años el cono moderno está construido sobre los restos de estos volcanes se imaginan entonces como una fusión de varios volcanes y eso bueno es es bastante interesante y es por eso que que compartir y si se pueden ingresar a a la página de de Senapred para que vean todo lo que lo que está pasando verdad por ejemplo aquí estas erupciones que les comiento del 18 de diciembre del 2000 que fueron muy famosas no aquí otras erupciones del 19 de diciembre de del 2000 y bueno aquí vemos los domos no en el en el 2000 y bueno como todo entonces bueno este es el Senapred que es el organismo que que está monitoreando y aquí tenemos alertas y bueno si vas en la carretera hacia México en la caseta de cobro te dicen la alerta si está en amarillo rojo y todo y bueno lo que voy a compartir para mucha gente pues no va a resonar y si es así te recomiendo si estás viendo esto que te ahorres el tiempo hermano y hermana y a lo mejor pases un mal rato con tu valioso tiempo y mejor cámbiale de canal como se dice para otras personas como esta es mi experiencia y deseo compartir mi experiencia no me crean nada eso es lo primero que comparto absolutamente nada nada más escuchen y luego formen su propia conclusión si tienen el deseo de dejar algún mensaje de baja vibración de enojo de ira de burla y todo pues bendito sean en verdad lo haganlos y los hace sentir mejor en otro sentido les comento que que lo que me decena a mi realmente que se les pueda multiplicar infinitamente bueno entonces siento este mensaje yo no conozco ni esta página ni nada a través de sincronicidades comienzo a entrar al principio pensé que eran puras imágenes así como de cada día y dije wow pues no creo que vayan a dejarlas que se pueda ver algo así como algo interesante sin embargo luego de andar indagando más y volviendo a regresar me di cuenta que las actualizaban y podemos ver las fechas aquí con el cursor los voy a indicar 23 de febrero a la hora que fue y todo y bueno quiero que fijen se empiecen que abran su mente primero porque la mente es como un paracaídas solo funciona cuando está abierta pero vean aquí tenemos una de las cámaras y ahorita no está nevado pero está humeando y vemos todo esto es el humo aquí mucha gente pensaría que estos son nubes si hacen acercamientos análisis y todo eso y nos podemos meter en toda esa cuestión pero creo que es el trabajo de cada quien se dan cuenta que realmente no son nubes es un tipo de energía muy interesante de este lado van a ver que no se ve nada aquí se ve un punto medio oscuro aquí también pero esto es de lente de la cámara y bueno voy a ir pasándolas comencé sentí que dije voy a tomar fotografías de cada una cada vez que las camin y aquí vemos se dan cuenta especialmente en esta ya como va cambiando la misma fecha pero bueno aquí puntos a mencionar que son de interés para empezar era un día bastante sin nubes al menos en esa hora el viento parece indicar que está corriendo hacia el lado izquierdo porque vean la fumarola con eso nos podemos ver que si pensamos alguna nube de aquí el viento la va a llevar si alguien piensa que puede haber una corriente aquí llevársela y esto para acá adelante en mi experiencia no es muy probable todo está yendo para acá si estamos viendo que está yendo el aire para acá y estos son nubes y están cerca y están adentro mucha gente dice cómo sabes que están adentro quizás están más atrás o es una nube y todo adelante si es lo que quieres pensar nada más te pido que el ego trate de hacerlo un lado porque el va a tratar de buscar como la falla y buscar en qué estoy haciendo mal y descubrirme y ponerme en ridículo y decir que es farsa y todo pero adelante entonces aquí lo vemos sigo corriendo fíjense en este número para que vayan 12 09 luego 12 10 si son nubes en 30 segundos cómo se están materializando y vean este objeto pequeño aquí sigo pasando y fíjense las es interesante voy a regresar porque de este lado superior derecho por donde está esta manchita ven que aparece algo esto no es una nube si visitan mi página factormaya.com en el área de contacto ovni van a ver la infinidad de bueno no infinidad pero grandes fotos que subí y tengo muchos videos donde son los hermanos hasta el cielo especialmente para que se vea el contraste y 12 13 47 a 12 14 20 ya son dos objetos y aquí estas nubes siguen en contra de esto sigue se convierte en uno este pequeño objeto aquí 30 segundos después más o menos aproximadamente a las 12 15 23 este objeto se alcanza a ver algo aquí pero ya está por acá y también hay otras cosas aquí aquí hay una parte del volcán que si no sé si es uno de los centros de rescate pero eventualmente se ve como tres puntos muy marcados y siguen las nubes al contrario del viento y acá no se aparece nada ahora sigo siguen estas nubes raras está este objeto aquí que bueno se puede apreciar un poco siguen ahora hacia el pan no es que son las nubes perfecto nada más sigan lo que va pasando y bueno lo voy adelantando y de repente aparecen estos si ven de donde aparecen estas nubes o sea si estamos hablando de 30 segundos y vinieran en contra del viento y todo si se verían un poco más marcadas son de repente todo esto aparece y en mi experiencia estos no son nubes son energías de un tipo que yo les llamo hermanos de las estrellas pero bueno cada quien y luego aquí se aparecen más que nos dice esto a las 12 18 54 en mi experiencia es como que están avisando de algo se ven muchas y se ve que está empezando se ven más 1 2 3 haciendo algún tipo de formación y todo y bueno seguimos y siguen ahí se dan cuenta y vean esto es cada regreso aquí y era 12 19 59 12 20 y luego a las 12 20 31 vean esto yo tengo unos objetos que videograven muy similar a este que parecen como dos triángulos unidos fue cuando empezó realmente la interacción con estas energías con estos hermanos y bueno de una manera una comunicación que se ha entablado quizá muchos se burlen y todo pero bueno así es aquí vean más que aparece 30 segundos luego aquí a los 30 vean esto y bueno seguimos aquí ya los 30 y vuelvan a ver eso entonces y vean estos puntos que le digo es como algo no sé si es un centro o algo pero parece y aquí vean todas estas energías como que se están acercando siento algo haciendo saber de cierta manera porque obviamente saben que que se están viendo como avisando primero está tranquilo la fumarola tranquila todo ahora aquí se ven un poco más como si hubieran hecho algo con 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 el volcán a mi parecer y después de analizar y todo vuelvo a repetir tengan en cuenta que yo no sabía ni de esto fue así como cuando te llega una voz de por aquí por aquí por aquí guau que interesante lo que está pasando todo y de repente no sé con lo que vean cuánta gente puede hacer mucha gente puede hacer lo mismo todos pueden hacer lo mismo pero mi punto es que lo que van a ver a continuación cuántas veces puedes estar en ese momento con un mensaje se acercan y lo que va a pasar vean las probabilidades todo es probable pero es el tiempo de empezar a utilizar la mente realmente no como el ego que es como una herramienta vamos a pensar eso de ver tanto la televisión y creerle a la televisión todo lo que dice hay que cuestionar cuestionen esto es por eso que es la herramienta yo no digo es que esto es la verdad y así ya vinieron y están ayudándonos y gracias a ellos hay videos vi un video del 21 de diciembre del 2012 la cámara totalmente todo lo que pasó adelantado y se ven como las energías entran hoy vi videos de como se están manifestando pero bueno seguimos aquí ven como se aparecen puntos todos estos puntos son esas energías aminora un poco la fumarola que don goyo está emitiendo aquí vemos estas dos energías otra vez y bueno aquí ya se ve una sigo y vean aquí de repente aparecen estas nubes y que aparece aquí inmediatamente que es esto a las 12 28 03 comienza a ser no blanca o sea cuando hay más actividades que son negras ha habido ocasiones que ha dejado unas de 2 kilómetros y pues se ve o sea el potencial de que si don goyo llega pues a tener un evento en el cual comience a despedir y todo si es fuerte tenemos que estar conscientes que es una probabilidad para muchos muy probable para otros muy no probable pero está nos los está haciendo saber no hay peor persona que el que no quiere ver realmente o sea si no quieres ver no importa lo que te mostremos está muchas veces como el cuento que dicen de Dios que manda señales a una persona que se está ahogando y él no no porque Dios me va a salvar y manda un bote y no no Dios me va a salvar y manda un barco más y no Dios va a salvar y ya al final un helicóptero y no Dios va a salvar y luego bueno se ahoga ya cuando hace la transición y se encuentra con la energía superior una de las energías superiores le dice oye pero si yo fui católico o lo que sea no hice todo correcto porque no me salvaste te mandé las señales pero nunca las viste hermano a veces queremos como que se nos aparezca verdad y que una iluminación y caigamos en rodillas y bueno de esa manera y aún así lo dudaríamos porque la mente es así quiere creer lo que quiere creer es más fácil negar algo que tratar de aceptarlo la mayoría de las personas son así y no digo somos porque yo fui así pero ya no realmente tengo muchas sombras y trabajo en ellas pero ese es un aspecto que he pasado voy a regresar aquí 12 28 03 y vean a las 12 27 01 nada aquí viene un punto y un punto wow luego que pasa 30 segundos a las de las 12 28 03 a las 12 28 35 vean la fumarola luego a las 12 29 06 wow quieren más señales hermanos de que a lo mejor puede haber algo o dicen está loco si es así me encanta estar loco vean después esto es 12 29 38 luego 12 30 09 vean el tamaño estamos hablando que si mide 5000 metros esto y vean el tamaño de esto si se dan cuenta más o menos lo que estamos hablando vean aquí wow yo hasta le veo la forma de algo no muchos es que ya estás hasta alucinando tanto que te metes en eso ya deja tanto esto miren aquí está como un muñequito saludándonos no hey hola su manita haciendo hola si su cabecita aquí un ojo un ojo y hay cuestiones en lo que yo he recibido bueno mi intuición y todo que que hay que abrir los ojos bien estar en el momento presente para ver todo esto pero decimos no es como las nubes no es que esas son formas y que tu mente busca maneras de encontrar como somos humanos formas humanas cada quien puede creer vean nada más luego se va disipando como si se fuera yendo y vean estas energías aquí vean el triangulito que les digo no está interesante igual y les digo realmente no sé exactamente no estoy seguro sé que hay pero poner algo hasta acá o sea aquí por más equipo y todo si la vez pasada la lava cae esto se lo lleva y vean bueno sigue y acá esta energía no es que es una nube bueno acaba de aparecer son de esas nubes que aparecen cada 30 segundos se materializan el tiempo es importante porque no es que les estoy enseñando una foto y luego a los 20 minutos 15 otra y dices bueno el viento apareció la nube la movió como usualmente sucede se convierte en dos puntos y vean como sigue aquí vean adelante y ya la actividad parece como que que cesó pero aquí vuelven a aquí podemos ver el que tenga ojos que vea el que no puede quizá ver una telenovela de televisa es más interesante muchas veces para mucha gente el drama el ver esa pasión ¿no? como se llama morir por ti despiadado la usurpadora todas esas cosas tan interesantes que que bueno los hermanos de televisa nos ofrecen y no nada más de televisa de muchos lugares vean aquí no es que esto es porque la la fumarola se comenzó a deshacer y comenzó a tomar esas formas la mente ve lo que quiere ver aquí aparecen más también cada 30 segundos 12 36 00 me pasé un buen rato y vean aquí nada más siento como que aventó y como que llegaron y no sé si nos volvieron como que se apaciguó esto pero el popocatepe tomó mucho mucho interés especialmente en el 2000 con esa fotografía que bueno la hubiera puesto pero si la buscan es famosa porque es con una cámara donde se ve como la trayectoria y se ve una luz y llegaron gente de todas partes del mundo yo en ese tiempo me gustaba mucho investigar estaba bien enfocado en todo el ovni y llegaron especialmente los japoneses con unos aparatos impresionantes y aquí en las faldas decidieron más abajo obviamente decidieron ver los niveles del magnetismo electromagnetismo y diferentes frecuencias y bueno llegaron a un punto donde pensaron que estaban descompuestos porque se salieron de gráficas imagínense eso la actividad que tienen las montañas son como las venas del planeta y bueno los volcanes son puntos energéticos muy importantes aquí vemos a todos los hermanos ya aquí en México son muy comunes las flotillas donde se ven hasta 500 objetos y bueno Jaime Maussan es muy interesante del trabajo que hace sé que muchos hermanos quizá pues no van en en lo que él hace por mi parte agradezco lo que nos muestra y bueno con el alcance que tiene y ha estado muy enfocado en eso muchos de los videos y todo lo que se difunde es gracias a él gracias a pues a lo que ha puesto ha ido en contra de todo y bueno no es de que no es que llama Jaime Maussan yo amo a todos y procuro ver lo bueno en vez de de lo malo porque estoy tan acostumbrado a que vean lo malo en mí no es fácil a veces subir videos comentaba con alguien es fácil cuando alguien que nunca ha subido un video que se pone a hablar te comienza a ver todo lo negativo porque así le enseñaron a buscar la falla y tú nada más estás esperando yo hace cuatro años cuando empecé con esto en un mensaje yo sentía sabía que tenía que subir videos si ven mis videos de al principio salgo hasta con luz medio oscuro y medio todo dual no luz y oscuridad y lo hacía porque me daba un miedo tremendo a hacerlo dije que ni me vean casi la cara si me van a criticar que ni me la vean y luego ponía así como grababa cosas y trataba de hablar lo mejor posible y usé varios recursos muchos videos de ovnis mejor les puse ni que comenten porque porque estábamos cerrando la oscuridad y todavía siguen muchas cosas pero estaba muy tremendo gente te atacaba en youtube y lo interesante es que te metías a su canal y nada no habían hecho nada nada más gente que se dedicaba hermanos y hermanas que se dedicaban a realmente pues pues a criticar y a burlarse no solamente criticar de una manera que te exponga que te que te lleve al diálogo no burlas y todo y llamándote nombres y comentaba con una chamán hace poco eso que es algo que esta tecnología nos ayuda como esto yo no digo es que va a explotar mañana lo que si sé es de que cosas están pasando y a lo mejor no sé si te previenes con algo te ayuda yo recuerdo mausán cuando lo vi fue una de sus conferencias hace años 15-20 años en el teatro de insurgentes y en ese tiempo estaba pasando lo mismo y él compartió de corazón sabiéndose que se arriesgaba porque si fallaba todo mundo ya ves como el 2012 los mayas no pasó nada y bla bla y eso él dijo pues la gente que desee pues prepárese con algo agua no sé cierta comida enlatada no está de más tener un poco extra y si no de todas maneras te lo comes ya no vas al súper si entiendes y bueno no pasó nada yo sí lo tomé y nunca fui de que ya ves no dijo nada me acuerdo que estaba mostrando una esfera en ese tiempo y la tenían en un cristal y yo me acercaba y quería sentir su energía y bueno pero agradezco y esto es lo mismo quizás ponte a ver llegar a pasar una suposición especialmente si vives alrededor de aquí por de esos lugares tan cholula tan cerca tlamacas no se diga ciertos lugares del estado de méxico suelta hace su erupción los hermanos dicen saben que podemos ayudar en cierto pero hay ciertas cosas que se tienen que vivir como ciertas enfermedades que 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 la gente padece porque porque es como un aviso de decirte mira algo está bien mal ya hemos tratado de hacerlo de mil maneras y yo siento que con amor con compresión si todos vibramos todo esto se aminora esto es producto de todavía esa oscuridad que 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 latente y que está luchando por mantener pero entonces es por eso que no de miedo es nada más ver y que puede pasar pero pónganse a ver vamos a ver el lado yo que veo de luz si pasara por ejemplo como en el 85 cuando hubo un temblor terremoto en méxico En ese tiempo México se unió Como nunca Los topos, había una persona, la pulga, impresionante Yo en ese tiempo fue cuando me fui a Estados Unidos Pero me tocó, yo estaba en Querétaro De repente viendo el noticiero acostumbrado como todos A darme mi dosis de negatividad antes en la mañana Y estaba viendo, me acuerdo a Guillermo Ochoa Y no me acuerdo a Lourdes Guerrero Y estaba viendo y de repente en Querétaro Que está a 200, 300 kilómetros de México Se sintió, siete y tantos de la mañana Una hora temprano yo me acuerdo Y se comenzó a sacudir al grado de que como en las películas Viendo en la televisión y se comienza a caer el techo De la televisión y va y se va Y dije wow esto va en serio y si se movió en Querétaro Pero en México pues ya saben lo que pasó Y saben que por meses Porque fue unos meses que México se unió Y ya no importaba si tenías dinero o no tenías dinero Si manejabas un carro último modelo o si andabas a pie como yo O si tenías el último teléfono o todo Todo se ayudaba Y saben que es lo que Digo wow porque tenemos que pasar eso para que llegue así Pero es como seres humanos somos así Tenemos que estar en el acantilado para hacer el cambio Y a veces ni así Y bueno por un rato México era y todo Y se te enchinaba la piel ver Lo platico y recuerdo Y me pongo emocional Y digo que pasaría si hubiera una explosión de Don Goyo Una que si avienta y bueno al menos alrededor y todo donde yo estoy Si nos afecta Quizá la luz se va Se llena el Por un buen rato la ceniza tapa No hay luz ¿Qué pasaría? ¿Crees que te irías a No sé a un bar a tomarte unos tragos para curar lo que está pasando? O quizás buscarías una manera de cómo apoyar De cómo ayudar a tu familia a todos Ayudarte No sé ¿Qué harías? Quizás Y bueno últimamente se me ha dicho que quizás Un poco medio oscuro Pero ese camino ya lo viví hace cuatro años Pasé por cosas muy oscuras Y fue parte de mi trabajo chamánico Que llevé a cabo con todos los maestros Conocer la oscuridad y saber que no es mi camino Y a la oscuridad Refiero todas esas emociones fuertes De ira De odio De depresión De casi querer dejar el plano De envidia De egoísmo De todas esas vibraciones bajas Tuve una buena dosis Ahora entiendo muchas cosas Pero seguimos No quiero aburrirlos más Sé que Que hay cosas importantes Que hay cosas importantes Mucha gente Bueno Hacer lo que tienen que hacer Vean todo lo que se aparece cada 30 segundos Y son los hermanos Aquí se vuelve a ver Todo esto Repito Es mi experiencia Si sientes la necesidad de insultarme O hacer burla O hacer burla Y todo Pues como te comenté Lo que me desees Hermano y hermana Pues que se te multiplique No lo hago porque hay Hay que te vaya Porque también en mi aplica No puedo desear algo Que no me aplica Nada más es como la intención De Quizás si trabajas tu emoción Y si te da coraje Y dices Lo voy a insultar Porque Él está loco Y quiere hacer esto Y Para empezar Te comenté Que sí estoy loco Pero quizás Puedes hacer un trabajo De utilizar esa fuerza Que es la oscuridad Para ver que debes Trabajar en ti Porque lo que te choca Es algo que tú tienes Y esto es uno de los conceptos Más fuertes De entender Y bueno aquí seguimos Vean aquí Como se ve todo esto Yo tengo varias imágenes De De los hermanos Con esto Con este tipo Vean Como se aparecen Entonces bueno Sigo Voy a irme más rápido Porque ya voy a terminar esto Vean luces Hay Ustedes vaya viéndolo Porque tomé ciento Creo que veintiséis fotos Y es por números Y todo Como estoy en todo Lo de números Y Es algo que se me ha Bueno que yo he como Recibido De la importancia De los números Y todo Así como los hermanos Illuminati Que no me voy a meter En ese tema Y es que ya es Illuminati No Para nada Pero como utilizan Los números Y te das cuenta En los números Y todo Vean todo esto Y bueno Si se dan cuenta Que interesante Que de este lado No aparece nada De nubes Bueno en eso Estaba yo pensando Hablando Cuando al rato Comenzaron a aparecer Unas cosas Que yo sentí Que no eran nubes Porque mi experiencia He visto Van a decir Bueno es que Quien sabe En que andabas He visto Naves Transformarse Energías Transformarse En En aviones Y hace cuatro años Subí muchos videos Al respecto Parte de mi Trabajo de la oscuridad Fue ahí Porque conocí A Alison Cruz Por internet Y otras personas Que estaban diciendo En ese tiempo Que los aviones Se hacían OVNIs Y los OVNIs Aviones Más bien eran OVNIs Refiriéndonos A objetos Voladores No identificados Que para mi caso Son energías Estelares Y también De la tierra Y bueno Entonces Comencé a subirlos Y todo mundo Fue cuando me comenzó A criticar En Youtube Tan fuerte De que eran aviones Y grabé Unas energías Que parecían aviones Según ellos Pero no Y bueno Me tocó verlo Y bueno Me criticaron tanto Que ya casi Cerraba el canal Y como que decidí Ya no hacer trabajo Y es parte De la oscuridad Porque comencé A sentir mucha ira Pero lo que me di cuenta Es que esa ira Alimentaba más Lo que ellos querían Los hermanos De benditos hermanos De la oscuridad Pero eso no lo aprendí Hasta como unos años Después Porque fui sanando Pero bueno Muchas cosas Bueno voy a seguir aquí Porque Vean Vean Todo esto Acuérdense 30 segundos 12 46 16 12 46 46 12 47 19 12 47 50 12 48 52 49 24 Y aquí se ve Y como que ya Todo pasó Y se ven aquí Estas pequeñas energías Y bueno Sigo Vean Como se va manifestando Vieron esta nube Que tal de esas nubes Que les digo Que se manifiestan De la nada Al menos que en 30 segundos Le corrió Varios kilómetros Por un super viento Huracanado Que va en contra De este viento Que nos indica Realmente Lo veo un poco difícil Acá ven Ven otro para acá Hay que aprender A observar Realmente A poner atención Es algo tan Tan De tanta ayuda Vean Como se aparece Este aquí Vieron A los 30 segundos Vean Luego se aparece Esta nube Que luego se comienza A hacer Como nube Y cualquier persona Pueden hacer Lo que quieran Imagínense Pueden viajar De otros lugares Y todo No necesitan combustible Pueden entrar En los volcanes Que están activos O sea Pero hay que creer Todavía hay gente Que todavía hay hermanos Y hermanas Que creen Que somos los únicos En el universo En verdad Todavía hay hermanos O sea Hay compasión Por ellos Es el camino Que deben de tomar Pero imagínense Es como si alguien Dijera ahorita Que la tierra Es plana Y alguien sale No es que Es redonda Y casi Bueno pues ya Mucha gente No es plana A mi me dijeron Si había teles Que yo lo vi en la tele Y bueno Aquí se desaparece Totalmente Pero bueno Si alcanzan A ver muy Se ve esto Sigo ahí Más Vean Se vuelve Como a materializar Acá aparece Otro hermano Con otra esfera O sea Bendita sea Esta cámara Que está ahí Antes yo tenía Que con mi cámara Tratar de enfocar La punta Y ojalá Y pudiera ver algo Y ahora digo Wow Gracias Y ven por acá Que se va apareciendo En este instante Yo estaba pensando eso Dije Wow Todo mundo O sea Todo está pasando Esto Si Y no hay nubes Que pasaría Si viene una nube La gente va a empezar A decir Ya ves Si vienen nubes Ya habías dicho Que no En cuanto pensé eso Que no son nubes Se ven como una energía Pero luego se comienza a ser Como nube Vean como cambia aquí Y vean aquí Como se baja Estas energías Y luego aquí Esto tú lo ves Y dices Es una nube Es más Yo le veo así Como la carita de algo Con mi imaginación De loco Vean como Soy muy imaginativo Ojitos Una narizota Y una boquita Y aquí otro Y todo esto Vean todo esto Y sigue la fumarola Para acá Aquí se ven otras Y luego más Aquí dices Esto es una nube Cualquiera que lo vea Y esto Son fragmentos de la nube Y estos son más fragmentos De la nube Que se fueron hasta allá La mente es impresionante Vean aquí Como se forma más Y bueno Sigo Más Más Vean la hora 1307 Sigo Sigo Vean todo esto Y háganlo ustedes Yo lo que le recomiendo Especialmente a los hermanos Y hermanas Si quieren criticar Y todo Que quizás A lo mejor ellos Pueden hacer algo Similar Para mostrarnos No como Realmente uno Pues está por un camino Totalmente torcido Y aun si así Fuera torcido Es el que tenemos Que caminar Vean todo esto Todas estas nubes Que se aparecen De repente Veanlas El que tenga ojos Que vean Veanlas Recuerden No les estoy mostrando Fotos de cada 5 minutos De cada 30 segundos Manifestaciones Quizás de aquí Se hacen nubes Vean Hablando de nubes Hermosas Nubes 107 Y bueno Así Con esto Mi intención Es compartir Si alguien Desea comentar Si es algo lindo Se agradece Si no También Si es feo También se agradece Luz y bendiciones En el camino De cada quien En la que es Kamanik Valar Si no No